hace unos días atrás en las redes sociales me encontré con un vídeo que me dejó realmente impactado y al mirarlo una y otra vez me pregunté no sé a qué grado el ser humano y el fanático religioso quiere forzar cosas que a simple vista no son del espíritu santo en el internet hay múltiples vídeos de situaciones un poco extrañas y de ritos que no van acorde a la fe cristiana y el daño que este tipo de fanáticos está causando a la iglesia es de tamaños insospechados no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También dentro de la iglesia católica sucede que muchos quieren forzar la presencia del Espíritu de Dios y no nos damos cuenta que en vez de ser hombres y mujeres de fe, nos hemos convertido en fanáticos religiosos cegados por un espíritu que estoy seguro no es el de Dios. ¡Suscríbete al canal! Y andan señalando de manera constante a los hermanos que no cantan, bailan o actúen como ellos. ¿Es que acaso la presencia de Dios y de su espíritu no se manifiesta de manera libre? Cuando el corazón está sediento de una presencia real y no forzada, este tipo de fanáticos religiosos tienen la capacidad según ellos de encender y apagar su conexión con el Espíritu Santo y esto más o menos funciona como un enchufe de una luz en cuestión de segundos. Este tipo de personas son las que yo considero que han pasado de una fe a un fanatismo religioso, debido a que el Espíritu de Dios es una presencia real, no es una presencia forzada, y lo mejor de todo es una presencia que se siente en cada parte de tu cuerpo y que hace sentir a los demás. Porque cuando emanas ese fuego que solo el Espíritu de Dios te puede brindar. Muchas veces como cristianos no nos damos cuenta que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero muchas veces nosotros queremos siempre matar y hacer que mueran con nuestras actitudes la fe de los otros. Y ahí si tienes una gran responsabilidad, porque no solamente estás tú en un error, sino que te conviertes en el verdugo de la fe de otras personas. Porque muchas veces, dentro de su propia necesidad y la ausencia de Dios en sus vidas, necesitan como un café instantáneo que la presencia de Dios se manifieste de manera inmediata. Y que de alguna manera, los que tenemos tiempo de estar en este duro camino de la fe, sabemos que Dios siempre está en el corazón de ellos y nunca los ha dejado solos. El problema es que cuando intentamos descubrir dónde está, le cerramos esa puerta para que pueda salir esa gracia que solo Él puede darles. La iglesia como tal y los verdaderos líderes que permanecen en oración o que intentan llevar una vida de fe, saben reconocer cuando algo está bien o está mal. El problema que están teniendo ahora, que por no ofender a las personas o sus procesos de fe, nos hemos convertido en personas políticamente correctas. Cuando realmente tenemos la obligación de cuidar y salvaguardar de este tipo de personas que la Biblia los describe como lobos vestidos de oveja. La clave que yo te puedo dar para reconocer cuándo es presencia de Dios es simple. Cerrar tus ojos y sentir que lo que está pasando en ese lugar es una presencia real y no forzado, porque cuando el fuego del Espíritu de Dios está ahí, nada de nadie puede detenerlo. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Leccionando Católico TV, el canal de la fe.